¡Así no se hable yo! ¡Otra vez, otra vez, porque no grabeo! ¡Otra vez! ¡Grabá, graba, graba! ¡Grabá! ¡Grabá, grabá! ¡Grabá! ¡Grabá, grabá! ¡Grabá! ¡Eso me va a gustar! ¡Eso me va a gustar! ¡Ay! ¡Aaah! ¡Grabá! ¡No quiero! ¡Lo me estaba quitando! ¡Grabá! ¡No puedes saltar yo! ¡Aaah! ¡No se va a poder aventarme ahí, no crean! ¡No, te mojaste, mojaste! ¡Aaah!